Son seis de las jóvenes que este año quieren suceder en el reinado a la alumna del Liceo Manuel Montt, Madeleine Caro. Es sin duda una responsabilidad, pero a la vez un desafío para todas ellas, ya que quien resulte la elegida deberá representar a la comuna en una serie de actividades durante el año. Y para ello, ya están participando en actividades que las van preparando para asumir este compromiso. Uno de ellos nos permitió conocer a cinco de las seis postulantes. Yo considero que San Javier es un lugar súper agradable para vivir y me gustaría ser la representante. Para sacar la cara por cada sanjavierina y que se atrevan a vivir esta nueva experiencia. Llevo para representar a cada una de las sanjavierinas y para darme cuenta que se puede lograr cuando uno quiere. Asumir este desafío porque siento y creo tener los conocimientos, las virtudes para poder ser reina de San Javier. Vamos a participar en esto porque siento que es una linda actividad de conocer San Javier, conocer más sobre todas las actividades que se realizan ahora en el aniversario y lo encuentro súper entretenido. Y como mencionamos al principio de esta nota, solo logramos conocer a cinco de las seis postulantes, ya que una de ellas debió ausentarse por razones de estudio. Sin embargo, no quisimos que usted no tuviera la oportunidad de conocer a la totalidad de las postulantes. Quiero ser reina de San Javier para representar a esta comuna hermosa y ser parte de un miembro más como sanjavierina. Estas seis jóvenes son las que estarán luchando por el cetro de la comuna, el que dentro de unos días más será entregado por la actual soberana Madre Incaro, la que pidió el apoyo para todas ellas. Cuídenos harto, que son muy lindas todas, que se ven también muy inteligentes y que nada, que se motiven también, que las ayuden. Mejor de las buenas suertes y que estudien harto nomás y que les vaya súper bien. Concurso que ya comienza a prepararse para una dura competencia, pero en donde prima algo en común, el orgullo de ser San Javierina. El 17 van a tener la prueba en este mismo teatro, en donde van a demostrar sus conocimientos, sus destrezas, sus gracias, para ir sumando votos que les lleven el día 26 a conocer quién va a ser la sucesora de Madre Incaro. Pero como se trata de la futura soberana de la comuna, es lógico que sus habitantes sean parte importante de este proceso. En este momento estamos justamente ya preparando con la gente de informática la plataforma para que la gente también exprese sus preferencias con seis y las postulantes que buscan transformarse en la próxima reina de San Javier. Parte de la celebración de un nuevo aniversario comunal y que llena de belleza a San Javier, las postulantes al cetro por el periodo 2017-2018, competencia que ya está en marcha.